Tengo el tomar caliente y lo peco salada Oye señora, con esa oferta se me hace que me ando quedando yo ya Pues quédate Ya voy a cobrar el afor y la pensión Siento que me estoy enamorando Chavalos, nos vinimos con la señora Griselda a que nos dé a Tole con el dedo Pero acompañado de unos buñuelos señora Estos se llaman enamorados Enamorados De esta manera Se da un doblez Se voltea, se da otro doblez Ahí quedó Ya se va a poner como este de este lado Sí, como este Ok, miren chavalos, andamos en los mochis Y aquí la señora vende a Tole, vende buñuelos ¿Y qué otra cosa señora? Vende a Tole y tamales y chapurrado ¿Y cuál es la frase que grita en la mañana que hay todo? ¿Cómo dice? Tengo el tomar caliente y lo peco salada Pues es cierto Hay buen sitio Pues es cierto Dice Sí, es cierto Vende tamales de carne caliente Y elote Y las pepas saladas son de calabaza Son de calabaza Ok, ya bueno Sí, aclarando Aclarándome amanezco Aclarando amanezco Porque está café Oiga, bueno Nosotros ya conocemos el buñuelo Que es el buñuelo tradicional Chavalos Que es este Pero la señora va a preparar aquí Un enamorado Que el enamorado Es el mismo buñuelo Sí Nada más que está Me dedico a calentar la cajeta Sí, pero ahorita como estoy quedando bien Quiero a ver si agarro un novio con estos chicos Ah, bueno, bueno Sí le gustan los de Wasabi Me encantan Ah, sí Más que los de Aome Pues qué te diré Si no Sí, está bien Ya, lloviendo me mojo A huevo Oiga, y es la primera ¿Cuántos días tiene poniéndose aquí? Es, es, es Mira Es mi primer día No es mi primera vez Ah, ok, ok Es su primer día Pero no es su primera vez Ay, no está muy caliente Está muy caliente No, hombre Miren, plebes Qué chula No, yo duro Tú lo seis meses trabajando Nomás Porque yo no soporto el calor De aquí ya En abril, marzo Ya me voy a Nogales ¿Se va para Nogales? Sí, bien rico ya ¿Y allá también vende algún otro producto? Allá le ayudo a mi hermana A hacer empanadas Y coricos Oiga, qué chambiadora es usted Qué chambiadora Ni respeto Sí, es que no tengo aquí Manteca, huevos Ah, no Pues es el detalle Oiga, capaz Si le sale una enamorada Ahí de la página ¿En serio? Sí Y le ando buscando pareja Diga, diga su Cómo lo quiere Sí, tírele el fin ¿Cómo le gustaría? Me llamo Griselda Gastelo Y tengo tres locales de renta Y ando buscando pareja Pero que sean trabajadores Obrados, decentes Y que me respeten Va a ver todo mutuo ¿Verdad? Todo mutuo Respeto, cariño, amor Atención Sí Hasta ahí Le doy de plazo De que el año nuevo Si no, vamos a buscar otro ¿Está bien? No, está excelente Oiga, ¿qué tiene la mezcla esta? Esta tiene ajonjolí Tiene nuez granillo Y tiene copa rallada Ok Oiga señora Con esa oferta Se me hace que me ando quedando Yo ya, eh Pues quédate Ya voy a cobrar el afora y la pensión Siento que me estoy enamorando Siento que me estoy enamorando Siento que me estoy enamorando Dile, quédate perro Ya no me voy Si esto te conviene No, la verdad que sí Oiga señora ¿Nos podrían preparar Un buñuelo tradicional Y ponerle esta mezcla Que tiene aquí? El tradicional es ese Ok Yo te lo puedo preparar Pero la miel está muy aguamiel Ah, ok No tengo miel espesa ¿No le hace? ¿No le hace? Como usted guste ¿Quieres que me lo prepara En un vaso? Por favor En un vasito Voy a traer la miel Y el vaso para acá Ok No hombre chavalos Pues miren Aquí con la señora Griselda Te la vas a pasar A gusto Desde las 3 de la mañana Carnalillo Vienes y te levanta el ánimo Carnal En caliente Andamos medio bajones Vinimos Cotorreamos con ella A gusto A gusto Madre Oiga y esto que es? Esto es azúcar con canela Yo pensé que era otra cosa No, no es que el rico No hombre Si vende o no vende La señora Ah, ya está la miel Ahí le voy La señora Griselda Tiene una chispa Que una de 15 No hombre La verdad que sí Está la miel ¿Y la miel con qué está? La miel se prepara Con pironcillo Galilei Me estoy temblando Pero no estoy nerviosa Te lo juro Esta es la miel Ok Este va en la miel Y de aquí nos vamos a desbaratar el buñuelo Ahora sí Oye, el chencho no puede abandonar aquí Eh, aquí anda el chencho Si, le pide desbarato al buñuelo No, tú sabes si quieres que te desbarate a la mitad O te desbarate a tu madre Te iba a decir De hecho la mitad O todo Desbarate el buñuelo como usted quiera No, no hay problema Menos mal que el buñuelo No, oiga Nomás le dijo que tenía tres locales Ya ando de coqueto Me van a acelerar mis hijos No, señora La verdad que qué bonita vibra maneja Qué padre Gracias Este Kevin, ¿cómo la ves con la raza de Sinaloa? Hermano, ya no me quiero ir también Me quiero sentar ahorita a vender asesina aquí Ni modo, a la fila A la fila Tiene que mandar el currículum Tiene que mandar el currículum Vamos a ver si llena la perspectiva de uno Para hacer puntos Llegar los requisitos Para hacer puntos con la polla Aquí Ya no soy, soy gallina Más gente como usted, tía Gracias ¿Quieres que le ponga? Póngale de todo De todo Ahí está servido Ahí está, mira carnalillo Este vendría a ser un buñuelo más tradicional Un tradicional, carnal Con caldito Con caldito Y la señora Es aguamiel Ya con el coco rallado La nueve anillo Y el ajonjolí Muy bien A ver carnalillo Pégale Algo bien Está algo bien Y qué mejor con la compañía De la señora Griselda Sí, mira qué chulada Qué chulada Entonces qué carnalito Te vas, te quedas ¿Qué vas a hacer? O te formas O te formas Está larga la fila Está larga la fila Bueno chavalos Pues ahí tienen la oferta Doña Griselda Si se quieren venir a probar Un buñuelo Pues aquí estamos Desde las 3 de la mañana Por la calle Las Glorias y Viznaga Colonia Alejandro Peña Ok Código postal 81 Mi número de teléfono 6682-133196 Le van a marcar Le van a marcar A tole con el dedo Señora, muchísimas gracias Es usted muy amable Para servirle Ándale, bye Bye